¿Qué es el campanario? El campanario a la última vez que lo visitamos está diferente y aquí tenemos a nuestro amigo, recuerden su nombre, don Ernesto, que nos va a acompañar o decir unas cosas muy importantes. Don Ernesto, ¿cuáles son las modificaciones que se le han hecho últimas al campanario? Las escaleras, las escaleras y el circuito que está alrededor, arriba, las baranas que le han puesto y la cruz que le hicieron nueva también. La cruz que se hizo nueva. ¿Y con las campanas cómo está eso? Con las campanas como dijeron que se iban a hacer tres y solo dos están, por eso no se han tocado, ¿verdad? No han habido repiques, ¿por eso? Porque falta una campana. Una campana. No, porque ya estuvieran en acción, ¿verdad? En acción las campanas. Y cuénteme, ¿y las viejas campanas qué se hicieron? Esas están aguardadas aquí. Aquí la parroquia las tiene en custodia. Bueno, entonces ahorita, y mire, ¿y qué altura tiene el campanario? Ahí no lo sabía decirles, porque no me tose cuidado cuando vinieron a medir. Ah, ya. Pero por lo menos más de 18 metros de altura los tendrá, ¿verdad? Sí, como 24 metros. Bueno, entonces ahorita acompáñenme acá descubriendo los lugares inéditos de nuestro querido Quetzaltepeque. Entre ellos nos tocó hoy lo que es el campanario. Podemos observar que está asegurado para que ningún travieso venga a molestar. Y podemos observar ya que las barandas o el pasamano están, están, bueno, pintados, no sé si modificados. Por acá hay unos murciélagos, así que los que nos visitan, si quieren venir por acá y tienen miedo a los murciélagos, ni se atreven a venir, porque si no, van a pegar gritos. Acá podemos observar que vamos a llegar al primer nivel, ¿verdad? ¿Dónde está la campana? ¿Cuál sería en ese caso? Ahí tenemos los amigos de Batman, ¿verdad? Bueno, ya pueden ver, ya escalamos un par de gradas. Vamos continuando acá para que vean sin pausa, para que vivan conmigo lo que es la aventura de escalar lo que es el campanario. Pues, don Ernesto, aquí tenemos ya las primeras dos campanas, ¿verdad? Sí, estas son las dos. Pero hay una grandota que hace falta, ¿verdad? Sí. Que es la tercera campana. Hay una que hace falta todavía. Ah, qué bien. Entonces, estas campanas fueron instaladas hace poco, ¿verdad? Sí, hace poco. Como podrán ver, están nítidas, no se han tocado todavía. Y en esperando de la tercera campana que... Para hacerla sonar. Para hacerla sonar. ¿En qué mes comenzaron a modificar esto, a arreglar el campanario? Este, como entre el... El 19 de... Bueno, las campanas vinieron como el... El del 24, ¿verdad? ¿De diciembre, o qué? De diciembre. Porque vieron que el 24 había en qué, pero como son los tres, no son las dos, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa tener tres campanas? Oye, sí. O sea, por ejemplo, son tres campanazos, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona eso de las campanas? Bueno, el chiste, el sonido es como los tengan, ¿verdad? Porque si el sonido esté más claro, de la más pequeña, las dos tienen que ser, ¿verdad? La otra más... Menos que esta, debe ser más clara también, porque vayan dando el sonido de tres, ¿verdad? Correcto. Porque solo las dos dan otro sonido, ¿verdad? Porque si se tocan solo estas dos, estas dos tienen cada uno su sonido. Ajá, correcto. Pero para... Correcto. Este tiene un sonido, este tiene otro. Ok, pero para saber que, digamos, son las dos de la tarde, ¿cuántas veces hay que repicar? A eso me refiero ya. Ah, no, estas no se repicarían para el horario. Ah, entonces estas se repican para... Solo para cuando hay responsos, difuntos, y para las misas dominicales, ¿verdad? Eh... ¿Cuántos campanazos se dan para llamar a lo que es un reponso? Un reponso. Bueno... Primera, ¿verdad? Segunda... Eh, cuatro veces, como cuatro veces, ¿verdad? ¿Como cuatro? Eso es, se le oye el... Y cuando es la misa, ¿de igual forma? No, oye, más de distintas formas. No es igual a los... Eh, el punto. Y la de misa, ¿cómo se hace? La de misa es solo un toque, y después el... Plinqui, 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 plinqui. Ajá. Ah. De más distinta, más complicado. O sea... Ok, y ¿cómo se llama? ¿Cuál es otra forma, se acuerda usted, de tocar las campanas? Porque esto es de una ciencia, o sea, hay código, ¿verdad? No, no recuerdo eso. No, no recuerdo sobre eso. Bueno, tal vez algunos de nuestros seguidores que van a ver, nos pueden ayudar. ¿Qué significa cada campanazo? Y en qué momento se utilizan cada una de estas campanas. Pero bien. Esta estructura está hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Bien reforzadita. Sí, todo reforzado. Ah, qué bien. Entonces, vamos a escalar acá. Pero aquí ya casi solo una persona cabe, ¿verdad? No, ahí sí, sí, a la parte, ¿verdad? Entonces, eh... Ah, ahí lo puedo dejar de que puede irse. Ok. Bueno, muchas gracias. Con la... Ahí arriba. Sí. Este, cuando ahí hay el reloj, hay una tapadera, ¿verdad? Sí. Esa tapadera... ¿Se empuja? Se empuja, ¿verdad? Y después el subí está en la alcaldía. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Así que aquí tenemos las dos campanas. Entonces, se hace el llamado a que la alcaldía, la nueva administración, pueda ver qué se hace con la tercera campana. Ya aquí estamos a una altura que vamos a enseñarles en este momento. Para que tengan una idea, ya estamos paralelo a la altura del techo o de la punta del techo de la iglesia o de la parroquia San José. Para que tengan una idea. Acá está. Vamos a seguir subiendo. Y... Este video reportaje es cortesía siempre de... El roble comercial que nos está apoyando para hacer posible estos reportajes. Acá me puedo acercar un poco para que ustedes puedan ver la estructura en sí de la campana. ¿Cómo están? Lamentablemente, algunas veces, los proyectos estos son desordenados y no se tiene una idea clara o precisa de solo donar las cosas. Si no, hay veces hay que... Precisa más solo más que la donación, sino que hacer algo más preciso. Así que ahorita vamos a seguir escalando para que ustedes puedan ver cómo está. Acá estamos como a la cintura ya del campanario. Pueden ver. Acá vamos a detenernos un momento para que puedan apreciar el panorama. Aquí estamos al costado norte de lo que es por el lado de la Cruz Roja para que se ubiquen el rastro. Vamos a hacer una pausa para luego continuar... de estas imágenes muy precisas de lo que es el campanario de aquí, de Quezaltepeque, La Libertad. Bien, continuando con nuestro reportaje, pueden observar las dos campanas que son utilizadas para lo que es una misa de reponso o una misa dominical. Pero falta una tercera campana que debe estar ubicada en este lugar. Así que dejo la inquietud a la nueva administración de la alcaldía municipal de Quezaltepeque para que tome manos en el asunto y poder tener la tercera campana, que es la campana que da la hora. Así que vamos a continuar con nuestro viaje, nuestra travesía, acá en el campanario. Y vamos a ver cómo está, este refuerzo se siente que ya le da una fijeza a esta estructura porque se sentía bien aguada, bien dócil. Podemos ver acá los murciélagos que están acá, pueden ver cómo bajan espontáneamente y vamos subiendo poco a poco para estar en uno de los lugares más altos o mejor dicho en el punto más alto de lo que es. Nuestra querida ciudad que se atetepeque la libertad. Ahí recibimos un susto, pero bueno, vamos a continuar. Acá hay nidos y hay también palomas que están acá haciendo hogar. Vamos a seguir que hay un orificio, lo vamos a aprovechar para que vean que ya se puede apreciar mejor esto. Bueno, voy a hacer una pausa para poder subir al punto más alto de esta torre. Bueno, ya estoy aquí en la que es la maquinaria del reloj. Como pueden observar, aquí están otras campanas. Nada más, vamos a conocer con detalles todo lo que compete a lo que es esta maquinaria que ya tiene más de 50 años de existir. Creo que todavía hay una plaquita. Vamos a ver qué manera subimos. Más, cada vez se hace más estrecho el lugar. Pueden observar, acá dice, vamos a verlo un poquito más. Acá dice, instalado por Otto Weathers en 1927, fue instalado este reloj. La marca, como la pueden ver acá, esta es la marca, creo que es alemana. Pueden ver con lujo de detalle, acá como es la maquinaria de un campanario. Es una pieza que ya dentro de, ya casi más de una década va a tener 100 años de existir. Pueden ver acá, como va todo colocado. Acá podemos ver que también es necesario volver a ponerlos el vidrio con sus números originales. Es algo que se tiene que hacer. Y dejo la invitación abierta a cualquier institución pública o privada que se pueda involucrar en la restauración de esta joya arquitectónica e histórica de nuestra querida ciudad, que es Altepeque. Su servidor, Jason Galvez, nada más es un portavoz o un promotor de nuestras riquezas turísticas y bellas de nuestro municipio. Pueden ver acá que hay solamente una lámina tapando, pero la idea original era esta, con vidrio. Así que la iniciativa está hecha ya, la invitación también, para que podamos todos involucrarnos. Aquí señores se llena uno de grasa. Así que pueden ver acá, otras partes de las piezas del reloj. Pueden verla acá, con rojo de detalle. Pueden ver cómo esta está, su estructura interna. Los dientes, que tienen que estar bien sincronizados para que esta pueda funcionar y marcar la hora. Por el momento, este reloj está detenido. Pero, algún quesateco empresario, empresa o alcaldía o institución, le puede dar vida a este gigante, a este coloso, que está, acá esperando, ser revivido. Observamos acá, los balancines, los pesos, para que puedan observar la profundidad, de donde estoy, ahorita. Miren, todo eso hemos escalado. La verdad se siente emocionante estar acá, porque es un punto muy privilegioso, un privilegio estar acá, compartiendo estas imágenes con ustedes. Yo sé que no soy el primero en hacerlo, pero intento darles lo mejor que puedo. Y estas imágenes las compartimos a todo el mundo, en la cual se puede hacer un polo de desarrollo turístico, acá en Quesaltepec. San Vicente es un clásico ejemplo, ¿Por qué no Quesaltepec? Independientemente de la bandera política que la administra el municipio. Así que, vamos a subir, por la escalera, por esta, y voy a, a comenzar a grabar, luego, después que haya escalado, arriba de esa tapadera. Ya estamos acá, en el campanario, el punto más alto de la ciudad de Quesaltepec. Y desde acá, estamos observando el cerrito de Quesaltepec, con lujo de detalle, para todos aquellos quuesaltecos, que se recuerdan, de este cerro, llamado el Cerro de los Amores. Así que aquí estoy compartiendo con ustedes, unas instantáneas, de lo que es, el Cerro de los Amores, o también alusivo a los Quexales, el Cerro de los Quexales. Así que me voy alejando poco a poco, para que puedan ver, también el volcán de Quesaltepec, o el volcán de San Salvador, que es la manera correcta, como hoy se conoce. Y podemos ver acá, ya al fondo San Juan los Planes, y parte de lo que es el volcán. Podemos apreciar muy bien, desde acá, una vista panorámica muy preciosa, que les comparto, a todos, mis amigos, y no amigos, quesaltecos. Acá, podemos observar, Quesaltepec, como está hoy, en la actualidad, podemos ver acá, estas naves industriales, que pertenecen a Corinca, y a donde está ubicada, esa torre, es Acuapura. Es una zona, próspera, que es el Tepeque, de la industria, y el comercio, como lo pueden ver, estas imágenes. También, podemos observar acá, lo nuevo, que es, las, instalaciones, de la caja de crédito, y lo que es, el nuevo, super selectos, acá, en Quesaltepec. Con esta vista, panorámica, es más fácil, ubicarlos, de los cambios, que se han dado, en las últimas, dos décadas, de nuestra querida ciudad, Quesaltepec. Así que, vamos a hacer un paneo, poco a poco, para que ustedes, puedan observar, que también acá, donde vivía, don Saúl Díaz, en la esquina, hay un, Prado, actualmente, acá, en esta esquina, opuesta, está una, Portillo, estaba, hoy es, todo para el hogar, pero es de la misma, familia Portillo, y, un poco más, al, al oriente, vemos, también, las nuevas instalaciones, del Seguro Social, estos están, calle, a, al penal, para que tengan, una idea, me voy a alejar, un poco, para que vean, el cerro de Nejapa, como lo podemos, apreciar acá, y, pueden ver, a donde está, casi, por allí, vive, Ney Díaz, un exalcalde, de acá, de Quetzaltepeque, y, podemos, irnos alejando, poco a poco, para que puedan, apreciar ustedes, algo más, de nuestra, querida, ciudad de Quetzaltepeque, como pueden observar, todavía, predomina, gran parte, de los techos de Teja, muy propios, de, nuestra, cultura, identidad, colonial, vemos, que si, hay muchas casas, que todavía, se conserva, las tejas, acá, donde estoy, enfocando, en este momento, es el nuevo, mercadito, acá, es por donde, la familia Portillo, le venden, plátanos, pueden observar, acá, también, el nuevo, edificio, de la parroquia, de tres niveles, por si, no lo conocían, está, acá, 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 va al justo, al costado, oriente, de, la parroquia, San José, ahorita, vamos a enfocar, el techo, de lo que es, la parroquia, San José, y, esta nueva nave, que está a un lado, con techo nuevo, es a donde está, actualmente, el Santísimo, para todos, aquellos, católicos, entenderán eso, y también, vamos a enfocar, un poco más, para que se recuerden, de lo que es, el colegio, San José, esta estructura, fue donada, por, unos, benefactores, alemanes, creo que, entre ellos, Walter Tilo Denninger, estuvo presente, en lo que es, la donación, construcción, de, esta, obra, educativa, complejo educativo, católico, San José, que lleva, el mismo nombre, del patrono, San José, que es, Saltepeque, así que, para todos, los seguidores, del canal, de Jason Galvez, Sv, en YouTube, y en el Facebook, que es, Saltepeque, la libertad, estamos compartiendo, todas estas imágenes, acá, estoy enfocando, lo que es, la esquina, del molino, de verdugo, para que se ubiquen, esta calle, conduce, hacia el Cantón, Girón, que, más adelante, lo voy a, compartir, con todos ustedes, acá pueden ver, que hay muchas cosas, que puedo compartir, con ustedes, ya vamos a enfocar, lo que es, la casa, donde vivió, Guayo Quesada, que lo tenemos, en este momento, gran, aportador al fútbol, que es, Salteco, en fin, acá estoy, al costado, norte, de, Quesaltepeque, para los, que, estudiamos, y conocimos, lo que un día, fueron las instalaciones, de, el centro escolar, Miguel Ángel García, aquí tenemos, una toma aérea, se recuerdan, cuando acá, precisamente, era el portón principal, y existía, un gran palo, árbol de mango, que era, muy grande, y que, nos trae, a los que estudiamos, en la Miguel Ángel García, gratos recuerdos, pues aquí les presento, lo que es ahora, las ex instalaciones, de la escuela, Miguel Ángel García, luego, más para acá, tenemos, por donde vive, parte de la familia, Quesada, por acá, tenemos también, en esta zona, de aquí, vivía, un gran amigo mío, Rogelio Najarro, padre de, Tinora Najarro, que si ve este video, saludos, pues también acá, vive don Jeremías Flores, padre de Manuel de Jesús Flores, ex alcalde de, de acá de Quesaltepeque, pues acá es donde, él se crió, en esta zona, todavía existe, lo que es un taller, de, de carpintería, acá, también tenemos, la zona, de lo que son, las alfarerías, para darles una ubicación, más o menos, detrás de estos árboles, por acá, están las alfarerías, de don Juan Chirina, estamos hablando, de que esta zona, es del barrio nuevo, así que, tenemos acá, unas vistas, de detalles, de nuestro querido, que es Altepeque, vamos a hacer, varias, secciones, porque la verdad, hay mucha información, que compartir acá, con todos ustedes, y esperamos, que, les guste, este tipo, de reportajes, estamos tratando, de hacer un video, de 360 grados, señores, primer video, que vamos a describir, paso a paso, donde, están ubicados, algunos puntos, por ejemplo, acá enfocamos, lo que actualmente, es la panadería, morenita, y, acá en esta esquina, pueden observar, lo que es, actualmente, lo que es, la farmacia, Santa Cruz, así que, por acá, es el punto, de, los buses, que van a San Matías, y al Jocote, para que tengan, una idea, acá tenemos, un bus, estacionado, que lo pueden ver, que este va, para, el Jocote, el cantón, el Jocote, acá, tenemos, uno de los lugares, que conocen mucho, que es, Saltecos, que es, el central, y miren, aquí está el central, donde muchos, perdieron su virginidad, aquí está, y, a la vuelta, estar, enfrente de esta casa verde, está, el RR, el río rosa, entonces, por acá, también, donde está, esta casa verde, eh, vivió, una persona, muy especial, para mí, eh, don René Galán, en paz descanse, eh, también, nos vamos a acercar, poco a poco, un poquito, más, para mostrarles, por dónde es, que su servidor, Jason Galvez, vive, estamos hablando, de que, vive exactamente, donde está enfocado, este árbol, de naranja, pueden observar, acá, es donde, se, suben, todos los videos, de YouTube, todas las fotografías, desde acá, lo hacemos, y voy a sacar, una toma, desde acá, para que ustedes, vean, cómo se ve, el campanario, desde mi casa, esta es la colonia, que es Saltepec, para que tengan, una idea, y la familia, Campos, donde vive, aquí, ya estoy enfocando, la colonia, Murillo, para que tengan, una idea, por acá, detrás, de, de este árbol, está, lo que es la Cruz Roja, y hay una toma, muy especial, que yo la veo, cuando voy, hacia la toma, que es esta, esta es la calle, hacia, la toma, de Quezaltepec, que, podemos ver, con lujo de detalle, que podemos, ver aquí, lo que fue, la cancha, las Mercedes, la entrada, a la colonia, San José, pueden ver, aquí, hasta las mototaxis, logro alcanzar, acá, así que, vamos a hacer, la primera pausa, para continuar, con lo que falta, el resto, que recorrer, en este reportaje, de 360 grados, sobre, nuestra querida ciudad, Quezaltepeque, La Libertad, continuando, con nuestro reportaje, de 360 grados, Quezaltepeque, acá vamos, a seguir, deleitándoles, con otras imágenes, acá, me voy a acercar, un poco, lo que es, la San Fernando, no sé si es barrio, o colonia, San Fernando, que ustedes, pueden observarlo, en este momento, acá, tenemos, lo que fue, o, no sé si todavía, es, el predio, de la feria, acá, pueden observarlo, y, vamos a ir, identificando, otros puntos, de referencia, para que ustedes, identificarse, por donde, está, enfocada, esta cámara, acá tenemos, lo que es, la casa del agricultor, también, eh, sobre esta misma calle, queda la lotería, y, vamos a llegar, a lo que es, al pupusogromo, que es, este, que están viendo, en este momento, así que, también, pueden apreciar, lo que es, la terminal de buses, y, por lo que, recuerdan, hace más de 25 años, por acá, estaba ubicada, una pupusería, muy famosa, que les dejo, de interrogante, para que ustedes, se recuerden, a que pupusería, me refiero, así que, aquí estamos viendo, lo que es, parte de lo que es, el, la terminal, lo que antes, fue Antel, hoy es Telecom, acá lo estamos, enfocando, en este momento, en esta esquina, pueden ver, lo que es, la, la despensa familiar, y, acá, donde era, el pasar Rosita, que hoy, ya no existe, hoy está, lo que es, la farmacia, San Benito, así que, es parte, de los puntos, para que ustedes, se puedan ubicar, sobre, este reportaje, de 360 grados, acá en, Quetzaltepec, este techo, que ustedes ven acá, es el mercado, tanto de, de cocina, este es, las cocinas, este es, el nuevo centro comercial, que es, el centro comercial, para que ustedes, lo puedan ubicar, y, acá tenemos, el de verduras, y cereales, para que se puedan ubicar, a que costado estoy, de acá, de la torre, del campanario, de la iglesia, católica, de Quetzaltepec, que, recordemos, que, acá, puedes apreciar, muchas cosas, en nuestro canal, vamos a enfocar, ahorita, lo que son, las, instalaciones, de, la alcaldía, municipal, de, de Quetzaltepec, la tenemos, acá en pantalla, para los que se recuerdan, lo que fue, la casa comunal, o ya no existe, la casa comunal, existe un centro, de rehabilitación, que está acá, que lo estoy enfocando, solo una parte, de ahí, desconozco, que utilidad, le están dando, a lo que es, a la otra mitad, de lo que fue, la casa, comunal, luego, acá, es una imagen, que casi todo el mundo, conoce, aunque sea, en fotografía, pero la conoce, estamos hablando, de la esquina, de vidrín, para que se ubique, es fácil, de que cualquier, que es salteco, se identifique, o identifique, este lugar, aquí es lo que, la avenida, 3 de mayo, acá podemos observar, el banco agrícola, podemos observar, también, el metro mila, y a nuestro, patrocinador, de estos reportajes, comercial, el roble, o el roble comercial, acá podemos ver, el edificio, de lo que es el roble, saludos, al licenciado Zapata, a toda la familia Zapata, que nos está apoyando, en este proyecto, de promoción, de nuestro querido, Quetzaltepeque, aquí estamos, viendo, lo que es, prácticamente, siempre, lo que es, la avenida, 3 de mayo, y, la plaza, centenario, así que, podemos observar, muy bien, apreciar, con lujo, de detalles, nuestro querido, Quetzaltepeque, hay muchas cosas, que han cambiado, creo que, un reportaje, de 20 minutos, no alcanza, para identificar, las novedades, de nuestra querida ciudad, acá, ya estamos, volviendo, a enfocar, vidrín, el mercado, de cereales, como pueden observar, en este momento, acá vamos, a enfocar, la entrada principal, a lo que es, la iglesia, pueden ver, vamos, a irnos, un poquito, más arriba, de acá, aquí, lo que fue, la Villa Fermina, y, lo que está a la par, es la tienda, Jacobo Juan, el chino, que le decimos, y, acá tenemos, lo que es, la, que hace poco, ha estado de luto, nuestra amiga, Juanita Bazán, que es la tienda, Bazán, como pueden observar, acá, podemos ver, que nos vamos acercando, a lo que es, el punto de los microbuses, el barrio Concepción, acá tenemos, estacionada, una mototaxi, aquí, les recomiendo, las pupusas de arroz, que son, muy deliciosas, señores, me atrevo a decir, que son una de las mejores, pupusas, de acá, de Quetzaldepeque, en lo que es, de arroz, así que, acá estamos, también, enfocando, las nuevas instalaciones, del seguro, social, para que se ubique, vamos a ver, que más, podemos enfocar, para que ustedes, puedan apreciar, la caja de crédito, el nuevo, super selectos, acá tenemos, lo que es, la comercial San Martín, pueden observarla, acá vamos a apreciar, un poquito ya, una toma más panorámica, de lo que es, el cerrito, y lo que es, el volcán, de San Salvador, así que, con estas tomas, estamos, compartiendo, algo nuevo, de nuestro querido, Quetzaldepeque, agradezco, infinitamente, a todos mis seguidores, que sé que, lo hace por amor, a nuestro, ciudad, podemos ver acá, enfocando, lo que es el metro mil, actualmente, hay mucha nostalgia, muchos recuerdos, para aquellos quetzaltecos, que no pueden apreciar, vivir en carne propia, lo que yo estoy viviendo, un saludo solidario, a todos los países, que, me visitan, Suecia, Suiza, España, Bélgica, Holanda, Qatar, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, México, en fin, todos, los hermanos, quetzaltecos, y salvadoreños, que les gusta apreciar, su tierra, especialmente, quetzaltepeque, la libertad, acá, en el salvador, centroamérica, vamos a ver, si podemos ubicar, otros lugares, para que puedan, apreciar, se me olvidaba, decirles, que por acá, hasta hoy, actualmente, lo que es, la escuela, Miguel Ángel García, sobre este sector, así que, voy a hacer, un giro, de 360 grados, para culminar, este, reportaje, especial, de nuestro querido, quetzaltepeque, para, para, hacer, el cierre, de nuestro reportaje, que saltepeque, en 360 grados, gracias, al ejecutivo, patrocinio, del roble comercial, acá, vamos a comenzar, el punto de partida, desde, lo que es, la alcaldía municipal, de, que saltepeque, acompáñenla, y, 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 ¡Suscríbete! 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 Pues bien, llegamos a nuestro punto de partida y con esto vamos a concluir nuestro reportaje de Quezaltepeque en 360 grados. Desde el campanario de acá de la Iglesia Católica San José, se despide Jason Galvez. ¡Hasta la próxima! Pues un saludo acá a todos los quezaltecos que me van a ver a través del canal de Jason Galvez SV. Les invito a que disfruten conmigo todos los viajes, travesías, aventuras que su servidor hace acá para dar a conocer el pueblito más lindo del mundo. Desde acá, desde el campanario de Quezaltepeque, les invito a que visiten mi página que es Quezaltepeque La Libertad, que está a disposición a todos los quezaltecos y el canal de YouTube de Jason Galvez SV, acá para mostrarles todo lo bonito de los rincones mágicos de nuestra querida tierra El Salvador. Así que, especialmente, un saludo a todos los quezaltecos que visitan y disfrutan nuestro sitio del Facebook Quezaltepeque La Libertad. ¡Hasta la próxima!